también que atenta con sus propios hijos y luego con su propia vida. De modo que se unen varios factores ante esta realidad. Y yo creo que todos, como iglesia, como autoridades, como los mismos medios de comunicación, o sea, de paso les felicito a ustedes por esta preocupación e inquietud ante esta situación, que realmente necesitamos unir esfuerzos, unir medios, recursos incluso para contrarrestar este mal, porque ya es un hecho bochornoso en torno a la realidad misma social. No podemos seguir dando el lujo, como decimos, de ver que estos hombres con orden de alejamiento, muchas veces con prescripciones antes de violencia y esto, pues realmente se llegue a estos términos fatales, que es ya entonces acabarle la vida a una persona joven, dejar niños huérfanos y luego también suicidarse. Y esto conlleva a doble sufrimiento de la misma familia. Los factores, yo entiendo que van influyendo a estos hechos bochornosos, pues realmente se circunscriben primero a la realidad de una sana educación en valores de las personas, pero también de procurar que sean menos las familias disfuncionales en nuestra sociedad, de que sean menos los divorcios. Yo recuerdo que el Papa San Juan Pablo II, en el 2002, dijo lo siguiente, que el divorcio era la peor plaga para la familia a nivel mundial. Monseñor, un pequeño cortecito ahí para otra pregunta. Disculpe, verdad, la interrupción. Es notable el trabajo que hizo su antecesor en la diócesis de San Pedro de Macorís, Monseñor Osoria, sobre todo tratándose de los pobladores de los batelles, de los antiguos centrales azucareros. A mí me gustaría que usted nos dé una panorámica de ese grupo social que habita su demarcación, el obispado de San Pedro de Macorís. ¿En qué condiciones siguen viviendo esas personas, la mayoría descendientes de antiguos braceros haitianos? ¿Cómo está la condición de la pandemia? ¿Cómo están las escuelas, la atención médica, la alimentación? Si usted nos puede dar una visión, como quien dice, abuelo de dron, porque antes era abuelo de pájaros, ahora era un dron. ¿Cómo está eso, por favor? Sí, mira, gracias también por su pregunta y esa parte. Pues realmente culmino esta primera pregunta que se me hizo, sobre todo para el tema que se me llamó, que es justamente preocupante, reitero, del feminicidio. Y decía que a esto se le unen varios factores. Y yo creo que nosotros todos tenemos que comenzar a trabajar esto. Y no podemos callar. Estamos justo en el mes de la familia, mes de noviembre, y tenemos que seguir cultivando a la familia en los valores, en los modales, en el respeto. Procurar que sean menos los divorcios, que sean menos las familias disfuncionales, como decíamos, y también procurar elementos que protejan a la mujer que ya ha sido antes amenazada. Porque no son casos fortuitos, son todos procesos que se vienen dando en torno a las familias, de la violencia y de las agresividades que se da también. Yo creo que esta violencia intrafamiliar es la que tenemos que nosotros seguir despejando para que sean menos los feminicidios. En ese sentido, pues realmente estamos trabajando, estamos procurando y teniendo a la familia como una prioridad, y como nosotros llamamos, una necesidad de evangelizar y de educar. Con esta última pregunta que usted me hace sobre el trabajo y la notoriedad de la presencia de casi 22 años de Monseñor Osoria en la diócesis de San Pedro y Ato Mayor, pues realmente como cada obispo que llega a una diócesis, pues el trabajo es inconmensurable y podríamos decir no llegaríamos a medir la magnitud de los procesos, de los trabajos, de las ayudas mismas que se dan en todos los sentidos. A pesar de todo esto, pues se mantiene, como usted ha dicho, estas realidades muy precarias, pecaminosas y la realidad que tenemos en Caceta en todo el país y es la documentación misma de estos hermanos que han venido al país con contratos de trabajos o de diferentes formas y realmente hoy día no tienen la realidad de los documentos, no tienen un techo, no tienen seguridad social, no tienen parámetros, podríamos decir que ayude a que esta familia y que estas personas que de hecho forman familia vivan con dignidad. Monseñor, esa persona realmente, la falta de documentación es muy notoria, o sea, que es prácticamente todo el mundo que está sin documentación. Bueno, en esa parte podríamos decir que los hermanos haitianos, como usted ha dicho, los que han venido al trabajo, realmente en su mayoría no tienen documentos y vienen entonces a traer una dificultad porque no... Los hijos entonces que ellos tienen en territorio dominicano son entonces los que sufren las consecuencias. En primer lugar, no conocen ni Haití, ni muchas veces hablan el idioma y al no tener documentos, pues estos niños, jóvenes, adolescentes y adultos ya realmente no tienen espacios entonces para los estudios, para acceder a un trabajo, en fin, y esto pues conlleva realmente situaciones difíciles para estas personas. Monseñor, porque lo voy a estar interrumpiendo porque son preguntas que se suceden una detrás de la otra. En el caso de los estudios, el Ministerio de Educación había establecido que a los menores no se les iban a requerir esos documentos porque era un derecho que tenían de asistir a la escuela. ¿Se está llevando a cabo ese proceso en la demarcación suya, por favor? Bueno, en un sentido general, en la niñez se lleva a cabo, pero después viene la situación, porque terminado la parte, la primera etapa de estudio, de formación de ese niño o esa niña, pues viene la situación después de ese joven o que ya es adolescente, que quiere continuar sus estudios y por carencia de sus documentos, entonces viene la dificultad. No puede acceder a la universidad, a los centros de cursos técnicos profesional y esto realmente conlleva a que ese joven que ha iniciado con mucho entusiasmo, incluso con muchas capacidades y cualidades, no pueda continuar sus estudios. Nos vemos con esos casos muy frecuentes en nuestra diócesis. Bueno, Monseñor, recientemente se ha hablado en estos días del nombramiento de un obispo para la diócesis de San Juan de la Maguana. Creo que se llama Tomás. Tomás Alejo. Tomás. A mí me gustaría que usted nos explique a nosotros, a la gente que estamos escuchando, cuál es el mecanismo que se emplea, que emplea la autoridad eclesiástica para la selección de una persona y luego su nombramiento como obispo de una diócesis X. ¿Cuál es el mecanismo que se lleva a cabo para ese proceso? Para esa depuración. Sí, el primer paso es que haya una sede vacante. Y en ese sentido, pues se comienza la búsqueda de los candidatos, como usted ha dicho, a través de externas también que se van a ofrecer. En primer lugar, la presentan los mismos obispos de la conferencia. Sí. Y el nuncio es entonces la persona, es de la nunciatura, que ya da los pasos preliminares para la elección, la ecogencia de ese sacerdote que sea nombrado obispo en esa sede vacante. En este caso, pues realmente ya estaba San Juan de la Maguana, donde se le había aceptado ya la renuncia, que se dice así, pero es precisamente porque ya cuando se cumple la edad... Por el código, sí. ...y se da esa parte, pues realmente ya entonces el obispo presenta su renuncia a la sede como tal, vas a ser un obispo, no es que renuncia a su condición de obispo, sino más bien a estar como... Jubilado. A la administración de la diócesis. Exactamente. Y de esa manera, pues realmente se busca ese sacerdote. Vas a ser obispo emérito. Exactamente. Entonces, como dije, se presentan las pernas y ya el señor Nusio, pues hace ese trabajo que puede llevarse un año, dos años o meses, dependiendo cómo se den las situaciones también ante esa realidad. Monseñor, ¿y se consulta a los compañeros sacerdotes o también a fieles de la diócesis? ¿Se consulta para preparar esas pernas? Sí, en muchos casos sí. Por lo general, se consultan a los sacerdotes, sobre todo los que son cercanos, los que pertenecen a su clero y se hacen consultas también a laicos y personas comprometidas. Señor obispo Santiago Rodríguez Rodríguez, ¿cuál es la situación más precaria que está sufriendo San Pedro de Macurís a su modo de ver? ¿Qué está pasando en esa ciudad, en esa comunidad? Bueno, en San Pedro tenemos situaciones difíciles. Por ejemplo, ahora con la lluvia estamos sufriendo en muchísimos sectores inundaciones y realidades que demanda realmente que se construya nuevo sistema fluvial y también demarcaciones de la misma ciudad para que en lugares donde se almacena, podemos decir, muchísima agua que provocan todas estas inundaciones a grandes sectores, pues realmente puedan fluir con más facilidad. los registros de agua pues realmente por lo general tapado y en ese sentido una intervención gubernamental porque sabemos que municipal se le haría imposible por la cantidad de recursos que esto conlleva. La otra parte es también el desempleo. Son muchas las naves o partes de la misma zona franca que han cerrado y esto ha conllevado a el desempleo, a personas desempleadas. Y también la realidad del muelle que entendemos creo que de manera unisa que viene a traer un desarrollo que atrae también una viabilidad mucho más factible para que sea un medio de desarrollo y de proyección del mismo San Pedro. Y de esta manera pues realmente se viene a palear la realidad de desempleo, de oportunidades y con el muelle pues entendemos también que son muchas las empresas que pueden proyectar también fuentes de empleo. Pero en sentido general son las prioridades que entendemos que hacen falta para nuestra provincia. Nuestro señor presidente pues realmente nos ha hecho las promesas y tenemos la esperanza y también el entusiasmo de que se vuelquen nuestras autoridades. ¿Y el hospital está bien? Santiago Musa. Gracias, gracias porque iba a decir también que a nivel de salud no está muy bien. Hacen falta realmente las habitaciones y los servicios sobre todo que presta este hospital tan necesario no solo para San Pedro sino para toda la región este porque se constituye en un espacio de salud fundamental para toda esta demarcación que realmente los casos como ustedes saben en todos los órdenes pues son mayores. Estamos hablando de lo siguiente vámonos por parte las aguas fluviales las inundaciones acabamos de ver aquí un video que nos envía la periodista Natacha Batista Batista cronista deportivo de Telecentro y es bueno una cronista de muchos años y nos envió un video del estadio Tetelo Vargas lleno de agua inundado y así están varios sectores de San Pedro de Macorís ¿Quién es el alcalde de San Pedro de Macorís? ¿Quién es el gobernador? ¿Quién es el responsable de esta situación? Bueno ahora el responsable podría decir que son las lluvias que han caído porque la gente por lo que voy conociendo en San Pedro yo apenas ahora estoy ya tres años más o menos voy a cumplir en diciembre de mi llegada aquí y la gente se ha acostumbrado para así decirlo de que cuando llueve ver la ciudad es realmente embarcada en todos estos ríos que se hacen por toda esa parte y lo lo digo de esta manera porque la gente dice bueno antes andábamos así de esta manera que no estoy de acuerdo con esa percepción no pero venga acá o sea se está acostumbrando a que a que a que a que la basura que hay en la calle inunde las alcantarillas si hay inundaciones desde que escupen el cielo hago hago esta aclaración y lo digo así porque no veo realmente o no he visto una voluntad política que realmente estos males se vengan a erradicar o se procuren erradicar el síndico sabemos que hubo cambio de la sindicatura y no podemos ya exigir que en el tiempo que lleva e incluso con las situaciones y las problemáticas encontradas en la que todas se han visto ya se resuelva este problema porque no es un problema por eso decía ahorita de nuestras autoridades gubernamentales presidenciales perdón porque realmente la sindicatura no puede echarse esta situación solo por los recursos quien es el alcalde de la ciudad perdón obispo Raimundo le dicen Rafa PC específicamente como le dicen Rafa PC Rafa PC exacto Raimundo Tavares es el nombre propio de él ok es un joven que tiene muchas inquietudes que tiene mucho deseo de hacer y de trabajar y de llevar a cabo obras que realmente vengan a palear la situación pero como decía esta situación de vulnerabilidad en torno a como usted decía desde que caje un poquito de agua ya San Pedro ande en Yola pues realmente conlleva un trabajo grande porque fueron ciudades y sistemas pluviales que se trabajaron para 25 y 30 mil habitantes y hoy lo andan por los 200 mil y quizás para menos casas y situaciones y hoy realmente todo esto está sobrepoblado y al mismo tiempo ya esto no responde estamos hablando de los años 70 80 estos sistemas ya realmente podemos decir que colapsaron entonces con un sistema coacal pluvial con los filtrantes y todas esas cosas de esos años y por todo lo que ha sucedido también con una situación incontrolable de basura en las calles y tapando todo esto pues realmente podemos decir que es un sistema colapsado totalmente y entonces a eso hay que sumarle que zonas francas la mayoría de las zonas francas han cerrado hay un fuerte desempleo en san pedro de macorís los muelles están cerrados la verdad que es un panorama muy tétrico que usted está pintando señor por eso decía que en esas situaciones desde que tenemos las oportunidades y que llegué pues lo pedí antes en torno al gobierno pasado y ahora pues estamos de la mano con el presidente y las mismas autoridades porque tampoco nos sentimos independientes somos un pueblo que necesitamos todos buscar la solución a las problemáticas de la gente señor obispo como lo ve san pedro de macorís porque mire oiga lo que le voy a decir san pedro de macorís al inicio del siglo 20 era una de las ciudades más ricas la sultana del este la sultana del este y además de eso ahí estaban bueno esos muelles que usted menciona el primer aeródromo que hubo fue precisamente en san pedro de macorís la industria azucarera el telegrafo la danza del millón fue precisamente ahí en san pedro de macorís los primeros edificios ornamentales bellísimos donde se utilizó el hormigón armado exactamente donde se tuvo grandes poetas donde fue la primera mujer médico en fin san pedro de macorís es una ciudad de muchas primicias pero sin embargo veo una actitud como de dejadez exactamente como como rezagante y entonces para unir a eso monseñor el patrimonio histórico que se está hablando de rescatar esas joyas arquitectónicas como va ese proceso se están dando pasos pero tengo que ser honesto y decir que es tan lento por ejemplo se comenzó con una calle la calle principal ahí para ir bordeando todo lo que es el casco histórico de la ciudad que la calle Duarte y realmente no se ha avanzado lo que se esperaba con el tiempo que se lleva por múltiples razones y es la misma podríamos decir cerrazón por parte de muchos mismos ciudadanos que habitan alrededor y entiendo también que por recurso y por una voluntad ya directa y decidida del gobierno vuelvo y reitero y acudo al gobierno central porque realmente es el que puede llevar a cabo esta situación y de que está viviendo la gente de San Pedro de Macorilo Petro Macorizanos yo al principio decía de múltiples causas y que bueno que usted haya mencionado también otras como lo que fue el hospital la situación de realidad se me quedaba ahorita mencionar también la realidad de producción de caña de azúcar los ingenios el ingenio los ingenios ustedes saben que estas eran las fuentes principales también en una época de trabajo y trabaja podríamos decir o funciona con un muy mínimo el porcentaje de lo que debiera funcionar como cuánto están trabajando la pregunta también es la siguiente señor obispo de que están viviendo los petromacorizanos no hay empleo en zona franca los muelles están cerrados explíqueme son situaciones porque no vamos a decir que todo está en esta parte por parte otros medios se está cortando señor obispo si también ahora un túnel de lo de aquí de la capital ok una actividad y si baja así las señales ok y por ejemplo este ingenio que pudiera estar laborando con más capacidad el porvenir pues realmente no está y la gente pues eso lleva entonces a la migración a salir por eso cuando está funcionando bávaro punta cana la romana y todo nuestro jóvenes y nuestro potencial humano de san pedro macoriz no vive específicamente en san pedro sino que tiene que trasladarse a santo domingo o a estas ciudades de turismo para el trabajo que ya hemos mencionado bueno señor obispo la verdad que ha sido una entrevista muy interesante lo único que yo estoy archi super recontra decepcionado no veo una salida al final del túnel no veo no veo veo un san pedro macoriz triste y desvencijado lúgubre yo yo cuento con ustedes y por eso mis exhortaciones siempre es a que nos unamos y todo aquel que tenga esa preocupación que sienta por san pedro que entiende que san pedro debe de levantarse que san pedro debe ser diferente pues yo lo invito a que se una a esa cadena de hombres y mujeres que entendemos que san pedro todavía se puede rescatar porque realmente ese rescate amerita de esfuerzo de inversiones y de personas que entendemos que si se puede y que san pedro puede echar hacia adelante y ser una provincia pujante como lo fue en otros años monseñor que tiene herramientas tenemos herramientas que muy pocas provincias pueden contar con ellas y que realmente se pueden llevar a cabo procesos de habilitación de muchas cosas para que realmente infraestructuras para que el empleo y la misma realidad de familias muy pobres y vulnerables tengan modo de vida más digno de lo que ahora mismo tiene monseñor como está ahora esta de moda de los videos en youtube y estas cosas usted yo supongo que es un youtuber porque usted no prepara un video montado en un coche que era uno de los símbolos emblemáticos de san pedro un video montado en un coche para levantar parte de eso y animar a la población no sería una idea que a usted le gustaría pues déjeme decirle que realmente comenzamos con esa parte y aquella vez estuvo una situación cuando hicimos este encuentro esta cena de gala que así llamamos a san pedro pues realmente fue rescatando todos estos elementos donde teníamos el coche donde hablamos donde se proyectaron todo ese san pedro de antes y el después y el de ahora y de esa manera fue incluso el tema central de esa noche san pedro de antes después y el que esperamos y el que soñamos y realmente estaban estos elementos para las fiestas patronales del año anterior pues realmente salimos con todo lo que fue una embarcación significando a san pedro montado en la barca remamar adentro y fue bellísimo montar incluso la reina y el rey que eran personas también adultas muy conocida de la ciudad y de ir despertando estos valores y ese san pedro que realmente vive y sueña realmente en torno al río y guamo a esa confluencia hermosísima y también a ese bello mar que nos baña toda la parte litoral este de la provincia gracias señor obispo lamentable de verdad yo vuelvo a reiterarle que desánimo tengo con respecto a san pedro de macorís no pues como le decía ahorita los les animo a todos y a usted a que se anime para que realmente seamos parte de la solución de esos problemas usted sabe que pedro mir es de allá también verdad también por eso hable ahorita de los poetas usted sabe que pedro mir en el año 1949 fue que escribió este poema hay un país en el mundo seguro donde él dice hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol oriundo de la noche colocado en un híndero similar archipiélago de azúcar y de alcohol usted sabe lo que dice uno de los versos también dice dice sencillamente frutal fluvial y material y sin embargo sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas sencillamente triste y oprimido sencillamente agreste y despoblado pues realmente estamos en el 2020 esa es la perfecta imagen y fotografía que podamos hacerle realmente ahora a nuestro San Pedro querido estamos hablando de cuantos años muchachos de 100 años gracias señor amigo vamos para la parte centenaria y realmente podemos decir que San Pedro es este joven este adolescente hoy esta ciudad pateada olvidada porque es una provincia a 40 minutos de la ciudad capital y realmente de tantas proyecciones en otras épocas y que de hecho puede dar porque incluso Juan Dolio es parte de San Pedro sí 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 y ahí en Juan Dolio vive y cohabitan la mayor parte de nuestros funcionarios del país ay Virgilio de Agrullón caramba gracias señor obispo por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese originalmente